¿Y quién toca? ¡Cati! Mi sueguita todos los días nos visita y en todo quiere mandar, me juzga al cocinar Me critica y me acusa, hasta habla mal de mí con sus comadres, tomando café Mi sueguita no me quiere, me compara con sus hijas cada vez que me ve, cada vez que me ve Que mis hijos no son tus nietos, que padre quién es, que poca manera de preguntarme Siempre busca la manera de estar jodiéndome, alguien que le diga que aquí no es Carmel ¡Cati! 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 Se lo advertí a ese hijo de su madre de vivir mejor lejitos, de su madre vivir lejitos No quisiera expresarme mal, pero ella solita se lo buscó, el respeto y el viento se lo llevó Mi sueguita no me quiere, me compara con sus hijas cada vez que me ve, cada vez que me ve Que mis hijos no son sus nietos, que padre quién es, que poca manera de preguntarme Siempre busca la manera de estar jodiéndome, alguien que le diga que aquí no es Carmel ¡Cati! 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 ¡Cati!